¿Cuántas veces podéis doblar el papel? Cogeremos de un bar una sirvieta, la ponemos sobre la mesa y ahora vamos a retar a nuestros compañeros. A ver, ¿cuántas veces creéis que sois capaces de doblar la sirvieta? He escribido el número a una pieza de papel, muy bien, y ahora mismo vamos a comparar las notas. A ver Paco, tú tienes 11, tú José tienes 13 y tú Manolo tienes 17. A ver, ¿quién de vosotros es capaz de doblar la sirvieta más que nueve veces a ese alguien le invita a una copa? ¿Os parece? Obviamente si no sois capaces de doblar la sirvieta me invitáis a mí a una copa, ¿de acuerdo? Muy bien, ¿de acuerdo? Empezamos. Ahora mismo empezamos a doblar la sirvieta. Cogeremos la sirvieta y la doblaremos una vez. Muy bien. Dos veces. Muy bien. Tres veces. Muy bien. Cuatro veces. Tres veces. Fantástico. Ya nos estamos acercando a diecisiete. Cinco veces. Seis veces. Ahí vas. Siete veces. Ocho veces. Y nueve veces es casi imposible. Y nueve veces.